Hoy nos reciben en el acuario Michín para conocer más de los tiburones. Jorge, nos da la bienvenida a este día. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Jefe del área de los tiburones. Sí, de tiburones y peces. ¿Qué especies de tiburones tienen aquí en el acuario? Bueno, aquí tenemos en el tiburonario tiburón toro, tiburón gata y tiburón puntas negras. De estas especies del toro tenemos solamente uno, tiburones puntas negras tenemos cuatro y gata tenemos siete. ¿Son especies mexicanas o de otras partes del mundo? Bueno, los tiburones gata y el toro sí son de aquí de México. El tiburón puntas negras, estos vienen de Estados Unidos, de un programa de reproducción en SeaWorld. ¿Qué debemos de conocer de los tiburones? ¿Qué características tienen? Bueno, los tiburones, bueno, ya todo el mundo los conoce, les tiene miedo, son depredadores. Ellos se encargan en la naturaleza de, pues ahora sí que comerse a los animales débiles, enfermos. Son como un filtro para, pues ahora sí que las especies. Pues todo el mundo, ahora sí que los conoce por la película de tiburón. Los tiburones no son tan agresivos como ellos los hacen ver. Ahora sí que no hay que temerles a ellos. Pero sí hay que tener un cierto límite, cierto respeto a los tiburones cuando el ser humano está cerca de ellos. Sí, claro, de hecho no son como un perrito, un gatito que va a llegar uno a acariciarlos todos. O sea, siempre respeto como cualquier animal salvaje. Si uno lo intenta, pues tocar, agarrar o algo, pues se va a intentar defender y pues ellos mueran. ¿Qué cuidados tienen aquí en el acuario los tiburones? En cuestión de comida, de su salud. Bueno, por ejemplo, los tiburones les preparamos su dieta todos los días y nos aseguramos que coman con una pinza. Les damos a comer prácticamente en la boca. Normalmente calamar, camarón, algunos pedazos de sierra. Y una vez por semana les damos vitamina. Porque con la comida congelada se pierden ciertos nutrientes. Entonces tenemos que darles complemento con unas vitaminas especiales para tiburones y rayas. Entonces, ¿su piel cómo es? Porque tenemos la idea de que es un poco áspera. Sí, de hecho la piel es áspera. Bueno, si la tocan de la cabeza hacia la cola va a ser completamente lisa, se va a sentir lisa. Si la tocan al revés es como si fuera una lija. Esto es por los ventrículos dérmicos que tienen, que son como pelitos hacia atrás, que les ayudan a no tener tanta resistencia al agua. Entonces con eso ellos nada, son como sus escamas. Aquí los podemos ver en el acuario a través de estos vidrios. Pero hay una nueva actividad, inmersión con tiburones, más cerquita. Exacto, sí, estamos iniciando la interacción de la gente con nuestra, bueno, relativamente interacción. Porque se van a meter dentro de una caja de acrílico, el agua les entra más o menos como a la mitad. Y existe la posibilidad de ofrecerles alimento, pero no siempre lo pueden agarrar. O sea, depende completamente de los animales. Pues creo que nos vamos a animar este día a meternos con los tiburones. ¿Nos presentas esa área? Claro que sí, vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Pues ya llegamos al área de inmersión con tiburones. Y Jorge, pues nos va a platicar las características de este lugar. A ver. Bueno, a esta le llamamos la zona de inmersión. Aquí tenemos todo el equipo para bucear, para hacer limpieza en los tanques. Y también aquí tenemos la caja de acrílico, que es la atracción que estamos por abrir. Platícame las características de esta caja de acrílicos. Bueno, en esta caja de acrílico tiene 2 metros 20 de altura, más o menos un metro y medio de ancho. La gente se va a poder meter dentro del tanque y puede intentar ofrecer alimento hacia los tiburones. Les va a quedar el agua, va a quedar una burbuja de aire, donde van a poder respirar libremente. Y les damos unos visores para, por si se quieren sumergir a ver a las especies, lo puedan hacer. ¿Qué se les va a dar de comer a los tiburones? Se les puede dar a sierra o tentáculo de calamar. ¿Quiénes pueden estar en esta inmersión con tiburones? ¿Hay personas que sí, hay personas que no? Sí, bueno, básicamente la restricción que tenemos es por edades. Niños es a partir de 10 años y siempre acompañados de un adulto. A ver, ¿y el agua tibia, fría? ¿Cómo está? El agua está más o menos entre 24 y 26 grados, entonces está un poquito fría. Pero pues les prestamos unos trajes de neopreno para mitigar un poquito el frío. Oye, la experiencia es fuerte para algunas personas, ¿no? Ese miedo que decíamos que le tienen a los tiburones. ¿Les hacen un cuestionario antes de sus condiciones de salud, de si es nerviosa o no la persona? Se les hace, bueno, les damos una carta responsiva donde vienen ahí incluidos todos estos datos. Y obviamente si la persona no está de acuerdo, pues no se realiza la inmersión. Pero pues por lo general no hay ningún problema. Igual la caja es muy segura, ningún tiburón va a ir a golpear la caja ni nada como en las películas. Eso no, no pasa aquí. Aitérame eso, dos veces. Es seguro, ¿verdad? Sí, es muy seguro. Pues a darle y vos vamos a la inmersión con tiburones. Pues ya estamos adentro de esta caja de acrílico. Y quien nos va a acompañar en esta experiencia a Natalia y a mí es... César Lucano. César, ¿qué llevamos? Traigo alimento para los tiburones, es sierra. A la hora de que estemos en inmersión voy a sacar la pica con el alimento para que se acerquen más y se los puedan apreciar mejor. A ver, entonces, ¿esto que llevas para qué es? Este aquí voy a anclar el alimento, que será el pez sierra. Y bueno, aquí adentro traigo el alimento. Y listo. Así es. Muy bien. Natalia, ¿tú ya estás lista? Algo nerviosa, pero ya lista. Pero tú nos vas a tranquilizar, ¿no? Claro, claro. Y otra vez le reiteramos, es seguro. Muy seguro, completamente seguro. No tienen por qué preocuparse. Muy bien, pues vámonos, adentro. ¡Suscríbete al canal! Pues ya terminamos esta experiencia, debo confesar, yo un poco nerviosa, temblando un poquito de las piernas, pero muy bien. Y Natalia, ella como pesa en el agua estaba. ¿Qué tal la experiencia? No, pues la verdad me encantó. Al principio estaba muy nerviosa, pero ya adentro se te olvida porque ves cosas preciosas. Y además se aprende mucho, sales con un conocimiento. Sí, la verdad sí. César nos explicó muy bien todo lo que pasa con los tiburones y con los peces. A ver el examen, ¿qué aprendiste? Pues que los tiburones se pueden enfermar también y que los tienen mucho en observación, que se ve que los cuidan mucho. Y pues la invitación al público para que vengan a vivir esta experiencia. Claro, los invitamos a todos a sumergirse en nuestro tiburonario para que vean de cerca a las especies. Y a partir de qué momento la familia puede venir, las recomendaciones, traje de baño, ¿con qué especificaciones? Sí, les recomendamos que vengan con su traje de baño. Aquí les vamos a prestar su traje para la inmersión, toalla, pero de preferencia traigan su traje de baño y algunas chanclas, algún calzado para el agua. Hay que venir y aquí solo decir quiero meterme con los tiburones, hay que hablar previamente, internet, ¿cómo le hacemos? Se puede hablar previamente para agendarlo, si no pueden acercarse a taquilla y ahí les van a explicar todo el proceso para hacer esta experiencia. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Pues ahí está la inmersión con tiburones, continuamos con más.